Este es de ocho, el camino. Pie tras pie, voy dando pasos, sin equilibrio, por los trancasos, el caso es que, yo voy contento, en movimiento, disfrutando el momento. ¡Háblale! ¡Vámenos del camino! Voy por el camino, vacilando en calma, bailando mi ritmo, sin perder el compás. Voy por el camino, vacilando en calma, bailando mi ritmo, sin perder el compás. Vamos caminando, siempre con la buena, arriba los vasos. Voy por el camino, vacilando en calma, bailando mi ritmo. Voy por el camino, vacilando en calma, bailando mi ritmo, sin perder el compás. ¿Qué es lo que dice la gente? Zumba y tumba Todos los pesares no paren de saltar Y alejan todos los males Siente y ríe que en esta vía La alegría es una fiesta Y la fiesta siempre frita Voy por el camino vacilando en calma Bailando mi ritmo sin perder el compás Voy por el camino vacilando en calma Bailando mi ritmo sin perder el compás Voy por el camino vacilando en calma Voy por el camino sin perder el compás Voy por el camino vacilando en calma Voy por el camino sin perder el compás ¡Uhí! ¡Apa! ¡Glomo! ¡Háblale Carlito! ¡Leocho!